Qué lindo regresar en tiempo y forma a la escuela. Qué bien le hace a la familia docente, qué bien le hace a los niños y qué bien le hace a los padres. Qué lindo que de una vez por todas hayamos entendido que habíamos que encontrar los puentes y los puntos de acuerdo para que esto hoy día sea una realidad. Ahora, muchos años los docentes peleando por algo legítimo, por algo que les correspondía porque dejan parte de su vida y gran parte de su vida en estas escuelas. En estas escuelas muchas que tienen años, esta 45 si no me equivoco, y que recién ahora tiene un tinglado como la gente y decente para que todos los niños puedan hacer actividades educativas, culturales y tantas otras cosas más. Evitando el sol y evitando la lluvia. Es un lugar más de encuentro para los docentes también. Y esto lo vamos a replicar y lo estamos haciendo en distintos lugares de la provincia con un criterio absolutamente federal, porque aprender e igualar oportunidades la tienen todos los niños de cada uno de los puntos de nuestra querida provincia. Más del 42% del presupuesto provincial tiene que estar destinado a la educación, porque la educación es lo que nos garantiza el progreso de un pueblo. La capacitación de los docentes es lo que nos garantiza que estos niños el día de mañana salgan a la vida formados, capacitados y por sobre todas las cosas con compromiso, responsabilidad y valores que sólo la familia y la escuela pueden dárselos. Así que no temblamos en una manera en tomar la decisión de que nunca la inflación debe ganarle al salario de los docentes. Y lo venimos haciendo hace 3 años con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero también entendiendo y respetando a cada uno de los docentes. Porque sí se podrá decir que la docencia en Salta está mejor pagada que en otros lugares y en otras provincias de nuestro querido país. Pero también podemos decir que tenemos los mejores docentes, los más solidarios, los que se capacitan y los que se preocupan día a día por lo más hermoso que tenemos, por lo más lindo que tenemos, por la razón de nuestra vida, que son todos y cada uno de nuestros hijos. Hoy la familia docente, hoy la familia de los niños, hoy el Estado, todos juntos, vamos a levantar cada una de las escuelas en cada rincón de cada pueblo salteño para que ellos tengan un lugar digno donde estudiar y ustedes tengan un lugar digno donde enseñar.